El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Jueves, Marzo 28 Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada. Pero algunos de ellos decían Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebú. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Lucas 11, versículos 14 al 23 San Juan Diego Radio, el mensajero de María